Si me tengo que ir, me iré Si tengo que dejarte, te dejaré Pero quiero que quede constancia De que no soy yo quien busca distancia Si prefieres que yo me vaya Yo me iré, más no tiro la toalla No sé, qué te empuja esto Pero siempre estaré y lo manifiesto A veces lo precipitamos todo Y sin darnos cuenta de qué modo Y cuando queremos acordar Quizás ya no exista la marcha atrás Piénsatelo bien, cariño mío No tires el amor con frialdad al río Porque aguas bajan tumultuosas Y cuando llegan al mar Son poca cosa Estamos a tiempo los dos De no perder nuestro amor Yo no pierdo la esperanza Entre los dos soy la parte de bonanza A veces lo precipitamos todo Y sin darnos cuenta de qué modo Y cuando queremos acordar Quizás ya no exista la marcha atrás A veces lo precipitamos todo Oír sin darnos cuenta de qué modo Y cuando queremos acordar Quizás ya no exista la marcha La marcha atrás Quizás ya no exista la marcha Quizás ya no exista la marcha Quizás ya no exista la marcha